¿Entonces qué? ¿Quieres salir o...? Ah, perdón, me están llamando por teléfono, un momento, diga. Enana, soy yo, ya estoy como un toro, ya estoy otra vez todo buen horror. Voy a ir a buscar a tu hermana Emily. No hace falta, la policía estará buscándola, no te pongas en peligro. No has localizado al cabezón de André, estamos todos en peligro, estemos donde estemos, da igual. Además, tú estate atenta, por si acaso lo ves. Nos veremos pronto. Pero, John, me ha colgado. Aquí era John, ha salido ya del hospital. ¿Todo bien? Sí, no. Está muy raro, dice que se ha ido a buscar a Emily. No entiendo. Me estoy agobiando. Pero, ¿sabes que hay algo? No sé si te lo llegué a contar al final o qué, pero quería contártelo algo de mi madre. ¿De tu madre? Sí. Mi madre, o sea, no sé si te acuerdas. No, no te lo conté al final, creo. Bueno, André mató a unos amigos de mi madre y culpó a Freya. Y siento que, no sé, como que la historia se va a repetir pero conmigo y me estoy asustando mucho. Tranquila, sabes que yo siempre estaré a tu lado, ¿vale? Ya, pero... ¿Y si os pasa algo? ¿Debería irme de esta ciudad y alejarme de vosotros? ¿Y si Emily hace algo? Tengo miedo. No te preocupes. Si te hace cualquier cosa estaremos preparados. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Sí, pero... Para hacer cualquier cosa, o sea... Creo que... No voy a hacer que... No voy a permitir que te pase nada. Creo que John tenía razón. No sé, tendrían... Que... He visto a alguien... ¿Quiénes son esos? Eh... No sé. ¿Se han disfrazado Liam y Gina? Sí, parece que están divirtiéndose. Bueno, el caso que... Perdón. ¿Qué es? ¿O qué? No, tranquila. Y hay que buscar a Emily. Tendría que buscar a Emily. Y averiguar qué pasó con Andre y si el cuerpo salió o no salió. Tranquila, tranquila. Necesitas relajarte, descansar. Pero... ¿Por qué no lo pasamos bien juntos? ¿Te parece...? Para pasarlo bien juntos. ¿Qué te parece si vamos a cenar y pasar la noche juntos? Eh... Bueno, eso suena reconfortante. Eh... ¿Quieres quedarte en la residencia? Gina no creo que se moleste. Nunca habla. Vale, no pasaría nada. Si a ti no te molesta. Eh... No, no. Siempre hemos estado juntos. Y además de pequeños ya pasábamos las noches juntos. ¿Te acuerdas? Hasta dormíamos juntos algunas veces. Podríamos intentarlo ahora si quieres. Sí, pero aunque esto suena diferente. Yo no estoy preparado aquí. ¿A ti qué te ríes? Te has puesto rojita. Vale, pues... ¿Qué están haciendo? No lo sé. Pues... Pues... ¿Le estás regalando caramelos? Eso parece. Oh... Vaya... Oh... ¿Quién es esa? No sé, nunca la había visto. Oh... Eh... Oh... Sí... Eh... Eh... Esa no es... Sí... Oh... ¿Se va? ¿Eh? Ven con tus amigos, venga. Sí, mamá. Venga. Hola, chicos. Bueno... Hola. Te presento, esta es... Esa que se va, es mi madre. Oh... Hola. Hola. Que tengo prisa, no tengo todo el día. Sí, mamá, venga. Vete a tus cosas. Eh... Prisa. Me suena de algo. A mí también. Pero no sé de qué. ¿Cómo? No sé. Porque hace cosas muy raras. Bueno, nosotros... ¿De qué me ha disfrazado? Exacto. ¿Mago? ¿Mago? ¿Por qué? Explícalo. Vas bien, estás mono. ¿Por qué no? ¿No puedes llevar un trajecito de mago? Sí, sí. Qué bonito. ¿Me lo puedes llevar? ¿Juegas a cosas de rol? Sí. Tengo un juego nuevo. ¿Ah, sí? ¿De qué va? De ese poco. De magias. Hay un señor muy raro. Uy. Que se quita con... Esa abuela. Un lorito. Se llama Magic School. El juego es buenísimo. ¿Ah, sí? Magic School. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bonito, bonito. Tiene un buen nombre. Qué bonito. ¡Holi! ¿Se puede acariciar? Ay. Oh. ¿Qué me asusté? ¿Qué me asusté? Nunca he tenido buena mano para los animales. ¡Explica! Vaya. El único animal que pude acariciar fue al pollito de mi papi. Suena muy mal, pero sí. Suena bastante mal. Sí que suena un poco mal. Pero mi padre tenía un pollo. Luego se hizo gallina. Vale. Se llamaba James Frames III. ¿Tercero? ¿Tercero? Es que creo que hubo varios antes que él. No sé por qué les llamaba así. Era muy raro mi padre a veces. ¿Qué te pasa? ¿Te estás burlando de mí? No, nada. Para una vez que cuento algo íntimo. Sí, sí, sí. ¡Un tonto! Pero... Pasa de él. Vamos a... Bueno, nosotros ya terminaremos el trabajo, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós. ¿Y qué quieres pedir para comer? Me alegra que Gina haya hecho amigos. Parece que estará entretenida ahí. Que lleva en la cabeza. No lo sé. Pero vamos, creo en cosas de Liam seguramente... A ver, ¿quieres pedir comida asiática? Me gusta. A veces... Bueno, suelo a veces llamar. Es que la comida aquí abajo no está muy bien. Entonces... Ahí está el señor Robert. Bueno, y... Y eso. No sé qué te estoy diciendo. ¡Ah, sí! Podríamos pedir comida asiática. Me encanta. Vale. Sí, sí. Me parece una muy buena idea. Como aquí no tenemos para cocinar... Pues eso. Está lloviendo. Eso parece que nos hemos puesto justo tiempo. Vaya. Bueno, pues... Pues es bastante grande, la verdad. Voy a recoger... ¿Te ayudo? No, lo pongo aquí. Ya está. En verdad debería devolver esta mesa a las subidas de abajo. Pero bueno, así nos podemos comer mejor, ¿no? Aquí. Pero no, aquí nos podemos poner a cenar. Sí, a cenar y todo eso. Y bueno, ¿te encargas tú de llamar? ¿O llamo yo? No, ya llamo yo si quieres. También hay una aplicación que te la llevan a casa, la comida. Oh, esa yo no la tengo. Pues yo sí que la tengo. ¿Quieres que pida yo? Mira, ven. Yo creo que voy a pedir... Mira, es esta aplicación. ¿La ves? Ah, sí, sí, la veo, la veo. Pues elijas lo que quieres pedir, pones tu dirección y viene. Mira, pues está muy bien. Mira, voy a pedir un arroz frito con ternera. ¿Quieres algo? Pues mira, sí, pídeme lo mismo. ¿Dos? Sí, suena muy bien. Tiene buena pinta. Vale, pues también voy a pedir cerdo agridulce, molitas de pollo, ternera con bambú. Creo que me estoy pasando, ¿no? Estás pidiendo mucha comida, ¿eh? Me la voy a comer toda. Y un pan chino también. Está muy rico y es muy dulce. ¿Y quieres bebida? ¿Pido una soda? Vale. Vale, pues... Muy buena idea. Ya está. Pues ahora, en teoría, cuando pasen media hora vendrán o cuando la tengan. Mientras, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ver una peli? ¿Quieres hablar? ¿Quieres... no sé? Vale, me gustaría hablar un poco contigo, ¿no? Que me cuentes cosas. Sí, yo también debería hablar contigo. Bueno, quería comentarte que... ¿Quién me está llamando? No lo sé. Bueno, quería comentarte que estoy... Ahora ya abro. Que estoy enamorada aún de ti. Y eso que suena horrible y ridículo, ¿vale? No, suena horrible y ridículo. O sea, me estás haciendo muy feliz. Bueno, y eso que te quiero mucho, pero... Sin también ocupa un espacio en mi corazón y no sé cómo gestionar estos sentimientos que tengo hacia vosotros. Pero tú eres mi primer amor y... Y no sé, y quiero... No sé... Bueno, creo que debería que... Suponía que Sinto había ocupado algo en tu corazón. No estaba dispuesta a afrontarlo, la verdad, pero... ¿A afrontarlo? Sí, de que igual si seguías con él, si seguías cerca, te perdería. Ya... Ostras, habían llamado al timbre y se me ha olvidado a morir. Ya se habrán ido, ¿no? No lo sé. Supongo que sí, no sé. Bueno, y yo... Me gustaría besarte. No sé por qué digo eso. Y me pones nerviosa. A mí también me gustaría besarte. Espera, otra vez. ¡Oh, ay, ay! Natsumi, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan pálida? ¿Estás bien? ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Han atacado a Shin. ¿Qué? Shin, Shin está en el hospital. ¿Cómo que está en el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues estamos todos juntos y ha venido Emily. ¡Emi, Emi! Y ha atacado a Shin. ¿Emily, mi hermana? Sí. ¿Qué? ¿Cómo me ha atacado a mí? ¿Estás bien? Sí, bueno, solo tengo una herida en la frente, nada más. Y me ha dicho... Bueno, estaba... Mientras nos... Perdón, ¿eh? Tranquila. Nos estaba... Mientras nos estaba atacando, nos estaba diciendo que... Tú te quedarías sola, igual que ella. No sé si es que nos quería matar, pero tenía toda la impresión. Shin está en el hospital, tenemos que ir ya a verlo. ¿Te vienes? Sí, 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 vamos. ¿No te han mirado en el hospital? No, no, he venido corriendo aquí para que no supieras. Es verdad. Creo que Emily va a venir hacia aquí. Sí, aquí sí. Pues deberíamos irnos. Tengo la moto abajo. Vale. Vámonos. ¿Cómo vamos a ir tres en moto? Se puede, no te preocupes. Pedimos un taxi, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!